¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Qué recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? ¿El penal y el adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Qué deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todo la vida espera? ¿Cuánto duelo? ¿Cuánta pena? ¿Para no tenerte cerca? ¿Qué fugaz? ¿Qué traición era? ¿La memoria de quién queda? ¿Qué es la historia sin recuerdos? ¿Sin olvidos? ¿Sin encuentros? ¿Quién nos llora? ¿Quién nos deja? ¿Quién nos banca en lo que resta? ¿Qué me importa lo que pase? ¿Sin memoria para amarte? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? ¿Qué registra el corazón? ¿El último adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Quién nos marca? ¿Quién deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todavía espera? ¿Cuánto duelo? ¿Manda pena? ¿Para no tenerte cerca? ¿Qué fugaz? ¿Qué traición era? ¿La memoria de quién queda? ¿Qué tal? 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 Casi fuiste mi bandera Piense andarte sin frontera No perdimos el camino ¿Por qué te sentí conmigo? Y así fuiste mi después, mi por siempre, mi recién Soy quien soy por nuestra historia Soy quien soy por tu memoria ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? Que nos marca y deja huella Qué difícil la memoria Que todavía espera Cuando muero, tanta pena Para no tener descanso Qué difícil la memoria De qué esperar Qué difícil la memoria Gracias por ver el video.